Hola a todos, soy Gonzalo, a ver, perdón por la dimora, pero tuvimos un problemita técnico, a ver, vamos a esperar un poco, a ver quién se va conectando, cuéntenme de su nombre y de qué país son, a ver, así vemos desde dónde nos están viendo, nos están escuchando aquí en Fundación Micolmena. A ver, pero antes que nada, buenos días a los que están en Latinoamérica y buenas tardes a los que están en Europa. Vamos a ver de qué países están. Mientras va llegando la gente. A ver, acá tenemos Manuel desde Colombia, bien, Colombia, tierra hermosa, amo Colombia, he viajado mucho ahí. A ver, yo estoy de España, estoy, por mi acento se habrán dado cuenta que soy argentino, pero vivo en España hace unos años y estoy transmitiendo desde aquí. Titi desde Argentina, saludos Titi, desde mi tierra natal. Más Tuti, Titi Tuti, desde Argentina. Bien. A ver, Lina desde Colombia. ¿Qué tal Lina? ¿Qué tal Claudia? También desde Colombia. A ver, gracias a todos. Gracias a todos los que se van conectando para ayudarnos a compartir aquí estas actividades de la Fundación Micolmena, que son actividades gratuitas para que ustedes, los que nos están viendo, aprendan cosas que les puedan servir para su desarrollo personal. Acuérdense que Fundación Micolmena es una fundación sin fines de lucro que se dedica a hacer estas transmisiones para el desarrollo humano. Gracias por compartir. A ver, desde qué otros países tenemos. No hay nadie. ¿Desde España? Los españoles no me están viendo. Tenemos a Scaro desde Colombia. Celia, Celia desde España, que me sigue siempre. Celia, te mando un saludo grande. Ella siempre viene a nuestros webinars. Es una de las figuras estables cuando hacemos los webinars. Antonella, de Argentina. Saludos, Antonella. En mi tierra, Argentina. Diana, que no hace falta que me ponga desde dónde. Es colombiana que habla con acento argentino. Es una colombiana-argenta, Diana. A ver, ¿desde dónde más? Bueno, yo les voy contando que hoy vamos a hablar del Enneagrama. Ya les voy a explicar esto. El Enneagrama, esta herramienta a la que yo me dedico hace muchos años. siguen llegando. A ver, Carola de Chile, bienvenida. Catalina de Colombia. Como les decía, el tema que nos tocó hoy es el Enneagrama. Y cuáles son esas pasiones, esas bajas pasiones que nos dominan. Orlando, ¿cómo estás? Otro que me sigue siempre. Gracias a todos. En nombre mío y de la Fundación Micolmena. Bianca, Bianca de La Rioja, de Argentina. Porque también hay La Rioja en España y La Rioja en Argentina. En Argentina es una región de los buenos niños. María, desde México. Un saludo a todos los mexicanos. De las dos costas. Mientras tanto, que después se los voy a preguntar. Vayan pensando. ¿Cuál piensan ustedes que es su mayor pecado capital? Y vamos a hablar un poco de esto después de la pausa. Elizabeth, desde Miami. Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuando tardo así un poco es porque hay un delay entre que voy leyendo los comentarios. Vieron que son estas cosas del vivo. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver esas bajas pasiones que nos dominan en nuestra vida. ¿Cómo estás? Ahora, los voy a dejar un poquito con una información sobre la Fundación Micolmena y ya regreso con ustedes y ya entramos de lleno en este tema tan apasionante. Nos vemos después de la pausa. Un saludo para todos. Les saluda Claudia Olaya, coach y terapeuta energética. Y quiero hacerte una invitación muy especial para que me acompañes el próximo sábado 27 de febrero a mi taller de medicina energética, donde aprenderás técnicas muy sencillas de la combinación de conocimientos milenarios como la medicina tradicional china, curación con símbolos y otras técnicas de sanación energética para disminuir dolores en general, desintoxicar tu cuerpo de forma natural, fortalecer tu sistema inmune y recuperar tu vitalidad. Bueno, ya regresamos aquí, entonces, bienvenidos a todos los que se integraron sobre la pausa y ahora sí me voy a presentar formalmente. Antes fue informal, soy Gonzalo Morán, soy counselor, soy terapeuta y me dedico hace muchos años a esta herramienta tan importante que se llama el Enneagrama. Además, soy escritor, escribí un libro sobre Enneagrama y muchos de ustedes me conocerán por mi blog de Enneagrama, por el Niopijo, que escribo hace 15 años y además soy director de la certificación internacional en Enneagrama. Enneagrama aplicado. Y acepté esta invitación de mi colmena para hablar hoy sobre mi don, sobre mi tema en esta iniciativa de desarrollo personal que hacen. Entonces, como les decía antes, cuéntenme a ver ustedes en el chat cuál piensan que es su principal pecado, ¿no? Si tuvieran que pensar en su principal pecado, ¿cuál sería? Vayan poniéndome en el chat, que lo vamos diciendo. Entonces, yo mientras tanto les voy contando que el Enneagrama es el sistema o la herramienta más antigua de autoconocimiento y de desarrollo personal. ¿No? En realidad los orígenes del Enneagrama son medio inciertos, pero bueno, hay algunas investigaciones que se remontan hace más o menos unos 3.000 años en la Babilonia antigua, en la Babilonia de los Caldeos. Y el Enneagrama, los magos Caldeos utilizaban esto para encontrar la llave a lo que ellos llamaban la autorrenovación, que no es ni nada más ni nada menos que el desarrollo humano y el autoconocimiento de uno mismo para ser una mejor versión de lo que uno es. Entonces, ¿qué es el Enneagrama? Vamos a ver el símbolo, lo van a ver ahora abajo, a la derecha de ustedes, van a ver la figura del Enneagrama. Es una herramienta, es un mapa psicoespiritual de desarrollo humano. Es un mapa que nos muestra cuáles son, por un lado, esas pasiones que nos dominan y, por el otro, cuáles son esos antídotos que podemos usar para vencer estas pasiones. Entonces, ya allá por el siglo V, un monje, un padre del desierto, Bagrio Póntico, hizo una lista de los ocho que él llamaba lo guismoi, que eran pensamientos malvados o pensamientos que no nos dejaban desarrollar, esos vicios espirituales que no dejaban desarrollar, y que luego, con Gregorio Magno, en el cristianismo, se transformaron en los pecados capitales que antes eran ocho. Lo que pasa es que en el cristianismo, la vanidad con el orgullo se fusionaron e hicieron la soberbia. Van a ver en el símbolo que el dibujo del Enneagrama es como una especie de estrella, que está compuesta, si desglosamos esa figura, está compuesta por un círculo, que es lo que une todo, todos somos parte de algo, el triángulo central, y luego un hexágono. Y van a ver que en cada punta, en cada vértice, hay un número del uno al nueve, en distintas posiciones, bueno, estos números son los que marcan esas pasiones que nos dominan. Pueden ver, arriba de todo, el número nueve, que es la pereza, que antes se conocía como Asiria. Si vamos bajando, vamos a ver el eneatipo uno, cuya pasión es la ira, debajo el eneatipo dos, cuya pasión es el orgullo, debajo del dos, el tres, cuya pasión es la vanidad, luego el cuatro, que es la envidia, y ahora, si nos doblamos al lado izquierdo, tenemos el eneatipo cinco, que es la avaricia, el eneatipo seis, que es el miedo o la cobardía, el eneatipo siete, que es la gula, el eneatipo ocho, que es la lujula. Y el nueve, está ahí arriba de todo, porque se dice que la pereza es la madre de todas las pasiones. A ver, aquí están poniendo sus pecados, Gustavo dice que es la pereza, y Elizabeth dice justamente, quisiera saber cuál es el mayor de mis pecados, porque justamente es el que me ha llevado a reencarnar una y otra vez. Bueno, perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se producen estas pasiones, no? Que son como enmascaramientos de nuestra personalidad. Esto es porque nos desconectamos, cuando somos muy pequeños, nos desconectamos de nuestro ser esencial, nos desconectamos de lo que el eneagrama llama las ideas santas, y ante ese dolor existencial, creamos un yo que no es real, ¿no? Para tapar ese dolor de la desconexión existencial, creamos este yo que no es real, que en el eneagrama se llaman eneatipos, y sí, tienen los mismos nombres que los pecados capitales, sumado la vanidad y el miedo, pero como les dije, el vagriopóntico en el siglo V separaba entre vanidad y orgullo, ¿no? Entonces, estas pasiones que nos dominan son como distorsiones emocionales. Una pasión es una emoción llevada al extremo. Entonces, estas emociones llevadas al extremo son las que nos dominan y, a su vez, nos hacen tener una visión del mundo sesgada. Es como si nosotros, cuando fuéramos pequeños, nos ponemos gafas de colores y con esas gafas especiales vemos el mundo. Yo, por ejemplo, veo, me pongo las gafas verdes y veo el mundo como un lugar peligroso del que todo se tiene que defender. Otro se pone unas gafas rosas y ve un lugar, el mundo, como un lugar del que se tiene que aislar. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el eneagrama? Por una parte, nos muestra estas pasiones, ¿no? Que nos dominan, y lo importante es encontrar cuál es la pasión de cada una. No para sobreidentificarse, sino para identificarte y saber de qué pie cogeo, qué es lo que tengo que trabajar, cuál es el camino, porque qué es lo que nos hace Colombia. Entonces, obviamente, con el trabajo con el eneagrama, hay algo que se llama los antídotos, ¿no? Que son las virtudes y las ideas santas. Pero para saber qué antídoto hay que usar, hay que reconocer y poder ver la pasión que nos domina. Cosa que no es muy fácil. A primera vista, hay mucha gente que en el eneagrama piensa que se identifica fácil. Y no, hay que tener cuidado porque es muy tramposo. Y generalmente, digamos que nuestra personalidad eneagramática es como una muñeca rusa, como las matrioshkas, no esas muñequitas que van una dentro de la otra. Y justamente, la pasión que nos domina es la muñequita que está más adentro. Es la más chiquita, ¿no? Entonces, vamos a hacer un recorrido por las diferentes pasiones y ustedes vayan viendo cómo les resuena. Obviamente, vamos a hacer un recorrido rápido, ¿no? Porque analizar las pasiones en detalle lleva mucho tiempo. Pero ustedes, a ver, aquí nos dice Blanqui, mi pecado, pienso, sería la falta de comunicación con mis padres. No me siento conectado con ellos. Desde que me desee, perfecto. Gracias, Blanqui, por compartir. Vamos a ver que hay un tipo que le cuesta bastante comunicarse. Entonces, vamos a ver las nueve pasiones. Como les decía, vieron que arriba de todo está el eneatipo nueve. Estas personalidades, estas pasiones en el eneagrama se llaman eneatipo. El eneatipo nueve, ¿no? Se dice que es la madre de todas las pasiones, que es la pereza, pero en realidad no es una pereza física, como se podría pensar. Si no es más bien, es una pereza de espíritu, un olvido de sí, un descuido de sí, lo que antiguamente se llamaba asiria. Entonces, es como una ceguera a todo lo interno. Y por eso es la madre de todas las pasiones, porque todos estamos ciegos y todos estamos dormidos, y el eneagrama nos ayuda a despertar. Y justamente el eneatipo nueve tiene como característica este olvido de sí que lo lleva a anteponer las necesidades de los demás a la suya. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que más quiere el eneatipo nueve en su pasión? Es tener paz, es tener calma y evitar los conflictos para tener una vida amena. Si usáramos una frase, podríamos decir que lo que más busca el eneatipo nueve es que no hagan olas, que no mesan la barca, porque lo que más busca es esta paz y la tranquilidad y la armonía. ¿Pero qué es lo que pasa? Como estas pasiones, que son como vicios espirituales que nos dominan, entonces, en la búsqueda de esa calma, ¿no? De esa calma chicha, se podría decir, antepone las necesidades de los demás y se pierde a sí mismo en el instinto, en el intento. Además, el eneatipo nueve es un eneatipo que se, se podría decir, que se narcotiza, ¿no? Como le cuesta mucho mirar para adentro, es muy doloroso, está siempre tratando de distraerse con las cosas, se puede distraer con la comida, con la bebida, haciendo crucigramas, ¿no? Pero, acuérdense, es que es más bien una pereza, una indolencia del espíritu, no tanto de una pereza física, una cosa que los nueve eneatipos están divididos, según su ubicación en el eneagrama, en tres grupos, ¿no? Según el centro de inteligencia que opera. Es como si nosotros dentro nuestro tuviéramos tres yoes, ¿no? Un yo físico o visceral, un yo emocional y un yo mental. Pero, claro, cada uno de nosotros es como que sobreusamos un centro y recabamos la información del mundo de este centro. Entonces, los tres eneatipos que están arriba en la figura del eneagrama, que son el ocho, el nueve y el uno, pertenecen a la tríada visceral. Los tres eneatipos que están a la derecha, que son el dos, el tres y el cuatro, pertenecen al centro emocional y los eneatipos que están a la izquierda, el cinco, el seis y el siete, son los eneatipos mentales. Esto no significa que los, que si no son eneatipos emocionales que no sientan o que si son eneatipos emocionales no piensan. Es simplemente cuál es el centro que más usamos para estar en este mundo y del que recibimos la información. Entonces, como decía, el nueve, imagínense que está en la tríada visceral, la tríada visceral es la tríada de la acción. Entonces, no necesariamente es una persona perezosa. Si los nueves se mueven mucho por la inercia, es decir, a lo mejor les cuesta mucho arrancar, pero cuando arrancan les cuesta mucho parar, siempre en esta cosa en la desconexión interna. Entonces, nos vamos moviendo por el símbolo y al lado del eneatipo nueve tenemos otro eneatipo visceral que es el eneatipo uno. Y el eneatipo uno, la pasión, el pecado o el vicio espiritual que lo domina es la ira. Pero podemos decir que la ira en realidad es la menos visible de las pasiones porque así, de buenas a primeras, no parecen gente muy iracunda, ¿no? Justamente la pasión del eneatipo uno es una ira reprimida, ¿no? Y que sale al exterior en forma de perfeccionismo y de resentimiento. A ver, todos somos perfeccionistas, cualquiera puede ser perfeccionista, pero digamos que el eneatipo uno hace un culto del perfeccionismo, ¿no? Entonces, la visión del eneatipo uno es que el mundo es un lugar equivocado porque la gente no hace lo que debería hacer, ¿no? Y ellos sienten que está en sus manos mejorar, por empezar, mejorarse a sí mismos y ser perfectos y mejorar a los demás y mejorar al mundo, ¿no? Entonces, esto hace que el eneatipo uno en líneas generales, por supuesto que estamos generalizando y hay muchas particularidades, ¿no? Esto cambia de uno en uno porque si no seríamos maquetas, pero este hace como una personalidad bastante rígida que antepone siempre el deber al placer, ¿no? Lo que debería es una personalidad muy basada en las normas, en los valores morales, en la ética, ¿no? Esta cosa de que, con lo que les decía antes, que el mundo es un lugar imperfecto porque la gente no hace lo que debe y ellos sí, y justamente esto le genera mucho resentimiento, ¿no? Pero, claro, el eneatipo uno en su mejorar, ¿no? Va dando consejos que no le pidió a nadie de cómo deberían ser las cosas, pero como ya les digo, de buenas a primeras, la ira no se le ve, aparte, ellos dicen, cuando ellos se enojan y uno se los marca, ellos van a decir siempre que no están enojados, que están indignados, ¿no? Y la indignación es el método que ellos usan para sacar su vida, porque para sacar su vida tienen que justificarla. Luego, bajamos y ya pasamos al centro emocional, ¿no? Que serían los tres eneatipos de la parte derecha del eneagrama y tenemos el eneatipo dos que es el orgullo. Muchas veces ustedes van a encontrar en la literatura eneagramática, o en los sitios así, que al eneatipo dos lo llaman el ayudador. Pero en realidad, para mí, esto no es correcto, ¿no? Y todo esto viene de un malentendido que mi maestro Claudio Naranjo, que fue el que agarró esta teoría del eneagrama, la teoría espiritual, y la pasó a la psicología y formó lo que se llama psicología de los eneatipos, él decía que los doces eran ayudadores entre comillas, ¿por qué? Porque cualquier ayuda que te dé el eneatipo dos siempre tiene un precio invisible de la etiqueta que vas a tener que pagar en un futuro. Como siempre digo, imagínense que el orgullo era el principal de los pecados, el pecado más grave, el pecado de Lucifer, entonces la gente que pertenece perteneciente al eneatipo dos no son esas abuelitas de pelo blanco que hornean pasteles como cierto eneagrama mainstream las quiere hacer ver, ¿no? Entonces decíamos que la pasión del eneatipo dos es el orgullo, ¿no? Es un eneatipo que es muy emocional, es muy histriónico, y este orgullo se trasluce en una sensación de que ellos tienen mucho para dar, ¿no? A ver, como todos los nueve eneatipos sintieron una carencia en la infancia, pero ¿qué es lo que hizo el eneatipo dos? La transformó en lo contrario, transformó la carencia en sobreabundancia, entonces así andan anchos por la vida, entonces esta sensación de sobreabundancia les hace sentir que ellos no tienen necesidades, entonces se ocupan de cubrir las necesidades de los demás, pero en lo que decíamos antes, siempre esta ayuda, este ocuparse de los demás y de las necesidades de los demás, va a llevar una etiqueta invisible del precio que se va a tener que pagar en un futuro, ¿no? y los dos tienen esa sensación que el orgullo hace de sentirse especiales, se sienten como muy llenos, como les decía antes, suelen tener una personalidad como muy histriónica, son como abandonados del amor, ¿no? Pero todo en realidad es un falso amor porque es un amor al servicio de cumplir un objetivo. luego pasamos más abajo al eneatipo 3 que tiene puntos de característica con el orgullo, pero ya vamos a ver cuál es la diferencia, que es la vanidad, el eneatipo 3 es la vanidad que se podría confundir con el orgullo, pero no es lo mismo, a ver, si el eneatipo 2, el orgullo, se sienten llenos de sí, el eneatipo 3 por adentro la vanidad se siente vacía, entonces hace como un personaje para el exterior. La vanidad, si la definiéramos, la pasión de la vanidad es una superficialidad del simbismo, es decir, es una pasión por vivir de las apariencias, por ser ante los ojos de los demás y en el contexto del eneagrama por evitar a toda costa el fracaso. El mito 3 aprendió desde chiquito que solo lo valoraban por las cosas que hacía o por lo que lograban, no por ser el mismo. Entonces se acostumbró que para conseguir algo siempre hay que esforzarse y hay que tener un premio, y hay que destacarse y hay que brillar, yo la llamo a la vanidad, brillar para sobrevivir, porque la gente de eneatipo 3 siente la necesidad imperiosa del brillo y del aplauso y de destacarse inclusive hay algunos individuos del eneatipo 3 que de buenas a primeras no son tan vanidosos externamente y hay como una vanidad oculta, pero lo más importante para el eneatipo 3 es ser a los ojos de los demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el eneatipo 3? Pierde su propio foco interno y porque siempre es como que pone en los demás ¿no? el feedback, los demás se transforman en el espejo para que el eneatipo 3 se refleje, su dilema cartesiano sería me ves, luego existo, ¿no? no pueden existir sin la mirada del otro, la mirada del otro es la que me construye, es como que ellos perdieron el GPS interno y luego abajo al ladito del 3 vamos a encontrar al último de los tipos emocionales que es el eneatipo 4 el eneatipo 4 que es la envidia, ¿no? está en ya les dije antes cuando les expliqué el orgullo que el eneatipo 2 ¿no? hace con la carencia lo transforma en lo contrario, en la sobreabundancia, ¿qué hace el eneatipo 4? se queda pegado a esa carencia, ¿no? entonces esa carencia va formando esta pasión de la envidia del victimismo y de tener un pensamiento que a ellos en el pastel de la vida les tocó el peor pedazo, ¿no? y que siempre el pacto es más verde en el jardín del vecino que lo suyo no vale es gente con una autoestima muy baja con un odio de sí mismo van a ver también que en la literatura enagramática lo van a encontrar a veces como el trágico romántico o el artista o el creativo bueno todas estas son mentiras son generalizaciones porque cualquiera de los nueve tipos puede ser creativo hay artistas de los nueve tipos ¿no? la pasión real del eneatipo 4 es la envidia esta cosa de estar siempre comparándose con los demás y salir perdiendo entonces esta pasión de la envidia nos lleva a una sensación constante de melancolía ¿no? de evocación esta necesidad de estar siempre como un estado existencialista ¿no? añorando lo que no se tiene o lo que alguna vez se tuvo y se perdió y viendo a los demás en algunos casos como que son superiores a ellos o en otros casos como que los demás tienen lo que ellos quieren ¿no? entonces es gente muy quejosa muy victimosa con con muchos problemas de de relaciones porque con esta cosa que ellos sienten que les tocó en la tarta de la vida el pedazo más chico ¿no? entonces es como que que siempre están reclamando y quejándose ¿no? es como si para ellos el camino al amor fuera a través de las lágrimas ¿no? entonces bueno ahí ya terminamos con los emocionales y nos pasamos al lado ¿no? paralelo al 4 está el eneatipo 5 y ya nos pasamos a los eneatipos mentales a ver el eneatipo 5 es la avaricia pero en realidad avaricia en el eneagrama no se entiende como una avaricia de dinero ¿no? sino se entiende como una avaricia de sí mismo la pasión de la avaricia es una avaricia de sí mismo ¿cómo percibe al mundo el eneatipo 5 desde chiquito por esta desconexión de su idea santa o esta desconexión de la esencia el eneatipo 5 percibe al mundo como un lugar invasivo de que se tiene que aislarse entonces la gente que tiene la avaricia como pasión principal siente que ellos tienen muy poco que ellos tienen muy poco recurso que tienen muy poca energía muy pocos sentimientos entonces que lo poco que tienen tienen que guardarlo entonces también es una avaricia de no darse a los demás a ver hay 5 sí que son extrovertidos pero digamos que en líneas generales les cuesta mucho las interacciones sociales porque prefieren en realidad estar más consigo mismos aparte el eneatipo 5 tienen como una cabeza privilegiada están mucho en su cabeza pensándolo todo es como que ellos se comunican en el mundo a través de su cabeza muchos 5 tienen como mucha pasión por el conocimiento pero a ver el conocimiento no es justamente la pasión que lo definen sino que la avaricia pero hay hay muchos de estos que en este poner la mente ante todo tienen como mucha atracción por el conocimiento y ellos eligen aislarse ¿no? aislarse para que no los invadan para que no los ataquen entonces es como si el eneatipo 5 construyera muros al alrededor con un pozo con tiburones en el medio para que la gente no se le acerque o que se le acerquen solo unos pocos elegidos ¿no? como les dije hay porque hay una tendencia así de que los eneatipos 5 son introvertidos pero yo he conocido algunos 5 extrovertidos pero dentro si uno escarba dentro de la extroversión eso van a ver que en realidad es más una extroversión para la galería que otra cosa porque a ellos les gustaría estar con ellos mismos y vamos a fijarnos que el 4 y el 5 están abajo en lo que se llama el hueco oscuro del enagrama ¿por qué? el hueco oscuro porque el eneatipo 4 y el eneatipo 5 son los que tienen más contacto con la carencia entonces seguimos moviéndonos con el símbolo hacia por la izquierda y luego tenemos el eneatipo 6 que es el miedo ¿no? es la pasión del miedo de la cobardía pero que este miedo en realidad es una como ansiedad por la supervivencia ¿qué es lo que aprendió el eneatipo 6? el eneatipo 6 desde pequeño aprendió que el mundo es un lugar peligroso del cual hay que estar en guardia y desconfiar de todo y de todos entonces esto hace que el 6 tenga una personalidad un poco pesimista tratando de imaginar siempre lo peor ¿por qué? porque para estar protegidos la gente del eneatipo 6 siempre imagina todos los posibles escenarios o sea el eneatipo 6 suele imaginar todo lo que puede sentir mal salir mal para sentirse tranquilo y para sentir esa seguridad y eso es lo que busca el eneatipo 6 busca certezas también es un eneatipo que mira mucho a la autoridad a las leyes y a las normas antes habíamos visto que el eneatipo 1 acuérdense arriba en los viserales al lado del 9 también tenía una orientación a las reglas y a las normas pero en realidad el eneatipo 1 tiene más que ver con una cuestión interna con lo que ellos piensan que son sus valores o que son las normas y las reglas en cambio en el eneatipo 6 es como ya es una una adherencia al status quo y a las reglas que están marcadas ¿no? y el eneatipo 6 en esta búsqueda de la verdad y en esta búsqueda de la certitud y de la seguridad puede llegar a ser muy dogmático ¿no? entonces es como que el eneatipo 6 vive siempre con esa ansiedad con una ansiedad extrema porque están siempre en guardia esperando que es que es lo malo que va a pasar y después a lo mejor no pasa o si pasa porque es la profecía autocumplida ¿no? pero ese es más o menos también es su carácter muy racional que está siempre analizándolo todo más es como que el eneatipo 5 está más pensándolo todo pero con un pensamiento abstracto el eneatipo 6 tiene más un pensamiento racional y concreto ¿no? y luego nos movemos al último eneatipo de la tridad mental que es el eneatipo 7 que es la gula ¿no? pero en el concepto del enagrama esta gula no es una gula de comida que puede ser también pero en realidad es más una gula mental es una gula de experiencias es una gula de ideas ¿no? es una gula de hedonismo el eneatipo 7 es el eneatipo más hedonista del enagrama y que aprendió que en la vida hay que escapar del dolor de la felicidad y del aburrimiento entonces pasa toda su vida en movimiento y tratando de ser excesivamente optimista ¿no? para no conectarse con el dolor para no conectarse con el aburrimiento ellos es como que están en una búsqueda compulsiva y neurótica de de la felicidad a ver todos buscamos la felicidad pero el dolor hay que atravesarlo ¿no? porque para llegar a la felicidad hay que atravesar el dolor bueno pero el eneatipo 7 no se quiere enfrentar con ni con el dolor ni con la tristeza ni con el aburrimiento es como si el eneatipo siempre quisiera estar siempre en la cresta de la ola y este de buenas a primeras no parece tan mental como los otros dos como el eneatipo 5 y el eneatipo 6 porque en realidad parece como muy impulsivo ¿no? y esta gula del eneatipo 7 es por hacer planes ¿no? por hacer planes fantásticos con los que nunca se va a aburrir ya que tienen la capacidad el umbral de aburrimiento muy 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 bajo entonces para una noche a lo mejor hacen un plan A y si no tienen el plan B y si no tienen el plan C y si no tienen todas las letras del abecedario en su plan también como todas las pasiones en el grama tienen dos caras porque no es que el eneatipo 7 no se deprima o no se bajonee y es que está siempre intentando no hacerlo pero cuando se se bajonean y se conectan con esa tristeza con el dolor caen como en un pozo como muy profundo bueno y después vuelven a salir en un estado maligno entonces ahora nos movemos al eneatipo 8 que es la lujuria ya estamos otra vez en la tridad visceral que es que es en donde empezamos con el eneatipo 9 el eneatipo 8 es la lujuria pero no es solamente una lujuria de sexo sino la lujuria en el eneagrama la pasión de la lujuria la podríamos traducir como una lujuria de intensidad no como una necesidad de adrenalina para sentirse vivo el eneatipo 8 es un eneatipo muy intenso que necesitas siempre constantemente tener estímulos fuertes para sentirse vivo velocidad alta música fuerte especias relaciones tortuosas todo para sentirse vivo es un eneatipo por afuera muy duro muy fuerte porque ellos aprendieron que el mundo es un lugar peligroso que lastima pero que ellos iban a ser los victimarios y no las víctimas entonces tienen como muy marcado un espíritu de dominación y a lo mejor el eneatipo 8 es el eneatipo que más se siente que se desconectó de ese niñito y de esa esencia es gente por lo general con un carácter muy fuerte dominante gente avasalladora y que no se deja avasallar porque tienen esta cosa de que les cuesta mucho conectarse con la vulnerabilidad y con la debilidad ellos tienen que ser fuertes y en caso de extremos para el eneatipo 8 la vida es un gran supermercado donde ellos toman lo que quieren sin pedir permiso a nadie a nada ni a nadie y si quieren algo lo toman o por las buenas o por las malas ese fue bueno así hicimos un recorrido grande por las nueve preocupaciones del enagrama vamos a hacer un resumen acuérdense las tres que están arriba el eneatipo 8 el eneatipo 9 y el eneatipo 1 que son de la tría visceral el 8 es la lujuria la 9 es la pereza o la indolencia y el eneatipo 1 que es la ira luego en la parte derecha tenemos la esquina emocional que tenemos el eneatipo 2 que es el orgullo el eneatipo 3 que es la vanidad y el eneatipo 4 que es la envidia y si nos movemos en espejo para el lado izquierdo tenemos abajo el eneatipo 5 que es la avaricia el eneatipo 6 que es el miedo y el eneatipo 7 que es la gula que acuérdense que no es una gula de comida a ver que también puede ser pero si no es más como una visión de que la vida es un gran banquete del que hay que probar un poquito de cada cosa a su vez una cosa que les voy a aclarar estos son a grandes rasgos a ver todos tenemos un poquito de los nueve eneatipos pero en realidad hay uno que es el principal que es el que nos queda fijada es esta pasión que aprendimos a usar y que construimos nuestra personalidad en base a ella para defendernos de ese dolor primigenio de la pérdida del ser cuando éramos chicos pero entonces sí todos tenemos un poquito de cada uno pero hay uno que es el que se queda fijado hay uno que es esa piedra en el zapato hay uno que es esa piedra con la que tropezamos siempre y que nos hace hacer las cosas en automático además el eneagrama se complica aún más ¿por qué? porque cada uno de estos eneatipos viene en tres sabores en tres versiones que es según el instinto dominante que tengamos los seres al igual que los animales tenemos instintos porque somos animales pero a diferencia de los animales que tienen sus instintos equilibrados los seres humanos los tenemos como en una jerarquía tenemos un instinto que está súper desarrollado porque es el que más usamos uno que está más o menos equilibrado y un instinto al que no le damos no le damos mucha importancia ¿no? entonces tanto el primero como el tercero nos traen problemas uno por mucho y el otro por poco entonces como les decía cada uno cada una de estas pasiones viene como en tres sabores que en el eneagrama se llaman subtipos ¿no? y que son el instinto de autoconservación que está enfocado en las necesidades básicas en la supervivencia en la salud el instinto social que tiene que ver con la manada con la sociedad con cuál es mi lugar en el mundo y el instinto sexual que tiene que ver con las relaciones uno a uno con las relaciones íntimas y con dejar una huella en el mundo entonces esto nos va a dar un total de 27 caracteres ¿no? porque como les dije antes cada uno de los eneatipos se se declina en tres sabores diferentes y esto más o menos ha sido así a vuelo de pájaro un resumen de las pasiones y bueno como siempre aquí en Fundación Micolmena en cada uno de los programas hay un sorteo que lo vamos a hacer después de la tanda publicitaria y el sorteo es de un cupo doble para el taller que están viendo en este momento en pantalla que lo pueden ver a la izquierda que es el taller de medicina energética que se hace el sábado 27 de febrero y hay dos horarios ¿no? en España y Europa de 2 a 5 pm y en Colombia y Centroamérica y Suramérica certificado lo dicta Claudia Olalla desde Colombia así que a ver vamos a hacer el sorteo a partir de ahora entonces la tercera persona escuchen bien ¿eh? no la primera la tercera persona que escriba la palabra clave de hoy en el chat se va a ganar la palabra que es Enneagrama se va a ganar esa doble plaza para este taller entonces a ver entonces mientras ustedes escriben vamos a ir a una tanda y los dejamos con esta información y luego de eso ya vamos a ver quién es el ganador o la ganadora acuérdense el tercero que escriba la palabra clave en el chat así que bueno a ver vamos con esta información hola bienvenidos soy Iberi Nuzuleak y los quería invitar a la formación que voy a estar brindando sobre canalización personal junto con Fundación Micolmena e invitarlos a esta maravillosa herramienta que los va a ayudar a conectar con los guías personales y con los seres de luz que habitan el universo todas las energías divinas que nos acompañan para nuestro bienestar la formación la voy a estar realizando en marzo y para más información pueden conectarse conmigo o con los amigos de Fundación Micolmena saludos a ver vamos a ir ahora con el ganador o ganadora que es chan 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 esperen que me llegue acuérdense que tenemos un delay acuérdense que yo estoy en España entonces hay un pequeño delay la ganadora es Lina Durango felicitaciones Lina te ganaste la doble plaza para el taller que que dio el sorteo hoy felicitaciones Lina ya la producción se va a contactar con vos para para pasarte todos los datos así que que felicitaciones si no comunicate vos con Fundación Micolmena para que te pasen para que te pasen todos los datos para para asistir a este taller así y recuerden que en cada uno de los programas de Fundación Micolmena siempre hay un sorteo de de distintas cosas de plazas para talleres de de sesiones de de distintas terapias de charlas entonces bueno entonces ahora vamos a habilitar preguntas a ver que quiero ver las preguntas que que ustedes tienen vamos a ver las preguntas a ver si si les sonó de de los pequeños resúmenes que les hice como como les digo explicar las pasiones como que lleva mucho tiempo ¿no? yo lo que les hice es un resumen muy acotado en el acotado en el acotado tiempo que tenemos pero cuéntenme si hay alguna de las pasiones que les resonó como propia o que les hizo el ruido tienen como el eneatipo 9 la pasión de la pereza y de la indolencia como un olvido de sí mismo como anteponer las necesidades de los demás o tienen como el eneatipo 1 la pasión de la ira reprimida y sienten que el mundo es un lugar equivocado y que ustedes tienen que arreglar porque la gente no hace lo que debe y tienen altos estándares de perfección o como el eneatipo 2 se sienten los secretarios de Dios en la tierra porque ustedes tienen mucho para dar tienen mucha abundancia y sobre todo tienen mucho amor y ayudan a los demás ¿no? y son muy seductores o como el eneatipo 3 hacen un personaje para que los quieran ¿no? y necesitan constantemente el feedback de los demás para que les digan qué lindos qué guapos y qué inteligentes y qué guay que son ¿no? o ven como el eneatipo 4 que la vida y el amor es a través de las lágrimas y del y del sufrimiento ¿no? acá tenemos a ver Gustavo dijiste que 2, 3 y 4 reaccionan de diferente manera para tapar una carencia los otros dos grupos ¿a qué reaccionan? bueno en realidad una carencia la tenemos todos pero en la triada emocional ¿no? específicamente con esa carencia como que el eneatipo 2 y el eneatipo 4 hacen este sistema uno de denegarla y transformarla en lo contrario y el eneatipo 4 de aferrarse a la carencia detrás de eso en cada una de las tríadas hay como una emoción soterrada ¿no? una emoción soterrada con la que cuesta mucho conectarse y se puede uno dar cuenta de la emoción esa a través de un gran trabajo personal por ejemplo esa emoción soterrada en la tríada emocional es la tristeza la emoción soterrada de la tríada visceral es la ira ¿no? como una ira a que los invadan ¿no? y la emoción soterrada en los mentales es el miedo ¿no? y eso hace que la tríada emocional por lo general tenga más puesta la visión en el pasado la tríada mental más en el futuro y la tríada visceral más en el presente ¿no? se pelea ante el presente pero por ejemplo a ver ¿qué hace el 7 con la carencia de la tríada mental? bueno tapa esta carencia y la transforma como en una hiperkinesis y en una búsqueda de hedonismo y placer como que la la pasión de cada uno está relacionado con con esa forma de tapar o transformar o reaccionar ante la carencia no sé si contesté tu pregunta Gustavo entonces le estaba haciendo el resumen a ver cuente más de las pasiones o son como el eneatipo 5 ¿no? que sienten que les tocó muy poco en la vida ¿no? y que no tienen mucho sentimiento ni mucha cosa para dar y prefieren aislarse o son como el eneatipo 6 que ve al mundo como un lugar muy peligroso de que hay que protegerse como el eneatipo 7 que siempre está haciendo planes y siempre está buscando de pasarla bien pero a costa de perder su interioridad ¿no? para no conectarse con el dolor con la tristeza o con el aburrimiento o como en el equipo 8 que lo que más odian en este mundo es ser vulnerables y mostrarse débiles y son dominantes a ver vamos a leer las preguntas esperen que con el delay además es interesante es interesante esto de que de que cada uno viene en tres sabores ¿no? porque eso a veces puede cambiar mucho como se se muestra el eneatipo al exterior ¿no? y a veces esta esta combinación con los tres distintos puede dificultar encontrar la pasión la pasión base a ver acá tenemos una pregunta de María una persona puede pertenecer a varios eneatipos esto se los dije antes no en realidad a ver todos tenemos un poquito de cada uno porque la figura del eneagrama no es estática está en movimiento todos tenemos un poquito de cada uno pero en realidad pertenecer pertenecemos a un eneatipo solo ese eneatipo que se nos quedó grabado en la infancia y esta pasión que fue nuestra respuesta ante nuestra desconexión de nuestra esencia nuestra desconexión de la virtud y de la idea santa así que en realidad somos somos solo de un eneatipo aunque tengamos pequeñas cosas de los demás pero el eneatipo es uno solo y no cambia con la vida no es que trabajando con el eneagrama vos te transformas en otro eneatipo no el trabajo vas a seguir siendo el mismo eneatipo hasta el día que te mueras la diferencia es que el trabajo con el eneagrama te hace ir al lado luminoso del eneatipo no a estos antínotos que son las virtudes y las ideas santas porque digamos que las pasiones son el lado oscuro pero volviendo a corroborar tu pregunta no en realidad pertenemos a un solo eneatipo a ver que otra preguntita tenemos por ahí Gustavo a ver dice muchas gracias por contestarle a la pregunta dice tristeza miedo e ira exactamente tristeza miedo e ira son las tres emociones base las tres emociones soterradas de cada centro ira la del centro visceral los que están arriba tristeza del centro emocional los que están a la derecha y miedo es la emoción soterrada del centro mental que son los que están a la izquierda lo mío es la ira y me siento a veces un automata que me cuesta bajar si bien gracias gracias por compartir pienso que que soy un hebe en realidad automata somos todos porque estamos dormidos pero eso es un poco lo que decía esto del neatipo 9 como que le cuesta mucho mirar para adentro por eso no es una pereza física sino que es una pereza de espíritu es una ceguera hacia la interioridad y una búsqueda de la paz y de la calma chicha por favor no hagan olas no me sal la barca que quiero que quiero estar tranquilo pero acuérdense a que lo llevan porque a ver a todos nos gusta estar en calma y tener una vida tranquila y en plenitud pero esto en el neatipo 9 se transforma en una pasión y acuérdense que las pasiones son neuróticas son vicios espirituales y lleva al neatipo 9 anteponer las necesidades de los demás a las huchas propias y a decir no a decir perdón a decir sí cuando en realidad quiere decir no no pero para qué voy a decir no si a lo mejor genera un conflicto entonces hay que investigar acá Diana dice genial gracias Diana dice me ha encantado por hacer un resumen en tan poco tiempo sin caer en superficialidad bueno gracias sí sí es muy difícil bueno Diana vos conoces bien el enneagrama así que que sabes que explicar una pasión con todas las cuitas que llevan pero bueno hice un resumen para los que recién se acercan al enneagrama para que después a ver yo lo que quiero es dejarles un poco el pinchacito ¿no? darles el cebo para que después empiecen a investigar a ver qué es esto que nos contó Gonzalo aunque fue cortito a ver y cuál será mi pasión será la vanidad será la pereza el miedo exactamente y esto es muy importante porque a ver yo llevo 20 años en el enneagrama ¿no? y yo veo mucho en muchas partes veo en los foros e inclusive profesores que tipifican a la gente o que diagnostican a la gente por el comportamiento o sea esta persona hace esto se comporta así entonces es un eneatipo tal no no es así en realidad los comportamientos las acciones tienen más que ver con los instintos con el instinto primario pero en realidad la pasión lo que me motiva desde adentro está muy muy oculto y es como mi estrategia en la vida es lo que me lleva a ver el mundo de una determinada manera son motivaciones que son muy profundas ¿no? por eso siempre hay que investigar y como yo digo el que se dedique el que quiere hacer un camino el eneagrama tiene que tener paciencia porque el eneagrama es un camino largo yo por ejemplo yo les cuento mi historia personal hasta que encontré mi eneatipo y mi subtipo pasé anteriormente por otros dos eneatipos aparte también influye mucho si vos hiciste terapia yo había hecho cuando entré cuando me crucé con el eneagrama ya hace 20 años que yo yo lo aprendí en la escuela SAT del maestro Claudio Naranjo que en paz descanse un genio porque realmente tener el placer y el lujo de aprender del eneagrama de quien le dio esta forma de mezclar psicología y espiritualidad en occidente fue un placer lástima que no lo tengamos más ¿no? pero yo pasé por otros dos tipos antes de encontrar el mío porque yo ya venía con 10 años de psicoanálisis entonces había ciertas características de mi tipo que ya las tenía trabajadas luego ya me di cuenta que el trabajo es muy profundo a ver Celia a ver pregunta la emoción soterrada de los emocionales es la tristeza pero dice que el 3 es el más alegre del eneagrama es una alegría solo en apariencia exacto Celia y también a ver yo te diría que aún más alegre que el 3 es el 2 los dos parece que estuvieran siempre exultantes ¿no? digamos que en el eneatipo 13 es como una alegría más neutra y de esto hablo por experiencia propia sí esa tristeza está soterrada en realidad es una falsa alegría la que te muestra el eneatipo 3 ¿no? porque vos pensás que la pasión del eneatipo 3 que es la humanidad lo lleva a querer caerle bien a todo el mundo entonces si vos le querés caer bien a todo el mundo no podés ser una persona amargada no podés ser una persona triste tenés que mostrarte una persona alegre brillante y chalachera pero detrás de toda esa falsa alegría y de ese brillo que tiene el eneatipo 3 se esconde la tristeza igual que el eneatipo 2 que el eneatipo 2 es tan exultante tan histriónico que entra y todos los ojos lo miran porque realmente los eneatipos 2 sobre todo si son del subtipo sexual tienen una presencia muy fuerte que es la presencia imagínense el orgullo que ya es una cosa de inflamiento del ser mezclado con el instinto sexual que es el más intenso de los instintos entonces los dos sexuales cuando entran a un lugar por empezar todos los miran y parecen tan exultantes y tan alegres que se llevan el mundo por delante y sin embargo la emoción soterrada es la tristeza digamos que de los 3 tipos emocionales el único que realmente se permite estar con la tristeza y la contacta bien es el eneatipo 4 pero es lo mismo que el que pasaba con el tipo 9 con la tranquilidad y la calmachicha en el eneatipo 4 estar se queda enganchado a esa tristeza ¿no? y entonces ahí ya se convierte en una pasión a ver Adriana Guzmán muy interesante me gustó mucho muy útil gracias Adriana gracias es un tema que es apasionante Lina excelente Chame González gracias infinitas no, gracias a vos y te felicito por haber ganado el sorteo a ver Elizabeth desde Miami que bueno que nos estén viendo desde Estados Unidos a ver me podrías explicar mejor el número 5 perfecto voy a volver a hacer un resumen el eneatipo 5 es la pasión de la avaricia ¿no? pero en el eneagrama van a ver que las pasiones ¿no? tienen como otro significado entonces el eneatipo 5 no es que tiene una avaricia de dinero o una avaricia material que también puede ser ¿no? porque también entra en el combo este pero en realidad digamos que si la podríamos definir sería como una avaricia existencial ¿no? él piensa que él llegó a la vida con muy pocos recursos que tiene poca energía pocos recursos pocas emociones entonces que lo poquito que el eneatipo 5 siente que tiene tiene que cuidarlo y no lo puede dar entonces esta avaricia vendría a ser en realidad como una avaricia de sí mismo que lo lleva por un lado a no darse ¿no? a no mostrar sus emociones y por el otro lado a aislarse un poco de la gente y a no conectar también bueno lo que decía antes según el subtipo según el sabor esto cambia porque el eneatipo 5 sexual por ejemplo es un subtipo que sí le interesa conectar pero también es paradójico porque como eneatipo 5 que es la avaricia se quiere aislar pero como subtipo sexual se quiere conectar con otro entonces esto le crea un jamacuco en la cabeza pero entonces esta avaricia es una avaricia existencial no es una se podría traducir como avaricia de sí mismo son por lo general personas lacónicas que les cuesta mucho expresarse salvo que estén hablando de un tema que les interese y ahí pueden dar cátedra y te van a discutir a muerte porque cuando les encanta un tema se saben todo y lo estudian bien ¿no? entonces y aparte en eneatipo 5 hay como una una primacía de lo mental ante lo físico y lo emocional eneatipo 5 tiene como una capacidad para compartimentalizar todo ¿no? como para para tener la cabeza por un lado las emociones por otra y el el cuerpo por otra y generalmente nunca se conectan esas tres cosas está todo compartimentalizado espero haber contestado Elizabeth tú obviamente es mucho más largo que esto ¿no? pero por el tiempo acotado que tenemos te lo explico así ¿no? y tiene como una fijación con el desapego hay como un desapego patológico suele ser gente muy desapegada ¿no? pueden ser tanto desapegadas de las personas como de los eventos o como de las cosas materiales como les digo esto varía de cinco en cinco porque si no seríamos maquetas y si en realidad somos seres humanos cada uno con su historia ¿no? bien a ver ¿qué otras preguntas tenemos? aprovechen que ya nos queda poquito como yo les digo gracias a todos ustedes por por participar a ver pregunta ¿tú nos puedes ayudar a trabajar este tema? sí 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 yo trabajo yo soy terapeuta soy consultor psicológico y trabajo el counseling hago counseling a la luz del Enneagrama en sesiones individuales eso por un lado y por otro lado tenemos con mi socia Gema una escuela de Enneagrama online ya les voy a contar les voy a contar en un ratito a ver ¿qué otras preguntas tienen? lo único como les decía antes si van a trabajar con el Enneagrama ármense de paciencia ¿no? porque porque requiere años imagínense yo estoy con el Enneagrama hace 20 años y sí he mejorado un montón de cosas yo miro para atrás y es impresionante lo que he cambiado pero igual todavía al día de hoy mi pasión el ego en ciertos momentos me sigue pillando pero ¿qué es lo bueno? en que yo ahora me doy cuenta de cuando el ego me está por tomar antes estaba inconsciente y hacía las cosas en automático ¿no? dominado por la pasión porque en realidad uno no se da cuenta de que está siendo dominado por su pasión ¿no? le parece que como está actuando y como está pensando y como está sintiendo es lo más normal del mundo y eso es lo que te enseña en el Enneagrama que no que en realidad es como una máscara que te pusiste para tapar ese dolor de la desconexión existencial a ver Anormal Chilena dice ¿cómo trabajar el miedo del 6? bueno como le decía a ver la forma de trabajar con el Enneagrama es sobre todo con la auto-observación ir auto-observándote y ver cuando te toma tu ego cuando toma tu pasión en el caso del miedo el antídoto el antídoto para el miedo sería el coraje ¿no? que el coraje no implica una ausencia de miedo sino implica aceptar el miedo y saber pararse ante el miedo ¿no? y ser y no estar tan pendiente de las incertitudes de demostrar que es verdadero que es falso ¿no? es como el coraje es como sentirse seguro pero a un nivel organístico con todo el cuerpo y también en el antipo 6 es muy importante en esta búsqueda de coraje aprender a confiar porque en el antipo 6 es el más desconfiado de los caracteres el miedo es el carácter desconfiado entonces y ojo porque no solo desconfían de los demás sino que desconfían de sí mismos entonces aprender a confiar aprender a confiar en sí mismo y aprender a confiar en los demás no ver intenciones ocultas en todo lo que pasa porque muchas veces no hay intenciones ocultas es esta cosa que decíamos del 6 que siempre imagina lo peor Verónica Laura Mora ¿puedo saber mi eneatipo con fecha de nacimiento? no, no, no porque esto en realidad no tiene nada que ver ni con la astrología ni con la carta natal eso para saber tu eneatipo es solo con autoobservación a ver hay gente que hace enegrama y astrología que se dedican a eso y son y son súper profesionales pero en realidad no es con con la fecha de nacimiento es hacerte un análisis de de tu carta y y ver cómo están afectados los planetas pero en realidad ellos esa es una de las aplicaciones del enegrama porque el enegrama tiene muchas aplicaciones no se aplica además del desarrollo personal se aplica en salud se aplica en recursos humanos se aplica inclusive en teatro hay hay muchas series o películas que los escritores se basan en en hacer los personajes en base al enegrama también se aplica en PNL se aplica mucho en coaching en terapia en counseling entonces pero si la forma la única forma de sacar tu eneatipo es empezar a leer a leer mucho sobre enegrama yo les recomiendo los libros de Claudio Naranjo cualquiera de Claudio Naranjo yo les digo únicamente si van a leer a Claudio yo les recomendaría empezar por el eneagrama de la sociedad que es quizás como el que es más fácil y después ir yendo a los otros el eneagrama de Durán Catalán es muy bueno también y después ya hay libros como el de Almas y el de Sandra Maitri que son muy buenos pero para alguien que recién empieza son muy complejos a ver Gustavo Adriano puedes hablarnos un poco de la conexión entre 936 exactamente si ustedes ven la figura del eneagrama ven que porque yo no sé si está puesta la imagen pero acá atrás mío lo pueden ver y van a ver que la figura está hecha con un círculo un triángulo y una hexa y si ustedes se fijan el triángulo que se llama el triángulo central están conectados el 9 que está arriba el 6 que está a la izquierda y el 3 y digamos estos serían los 3 eneatipos bases de de los que parten los otros que serían como una versión deformada de esto y tienen que ver como con un por ejemplo a ver esto es complejo para explicarlo hay todo un proceso primero nos agarra estamos en el eneatipo 9 con la ceguera con la ceguera de nosotros mismos entonces cuando nos damos cuenta que no podemos mirar para adentro entonces que nos agarra nos agarra miedo nos agarra angustia ansiedad y ahí nos vamos al tipo 6 entonces ¿qué es lo que pasa? tampoco podemos soportar este miedo esta angustia y esta ansiedad y entonces nos hacemos una máscara ¿no? y nos hacemos una máscara creamos un personaje y ahí nos vamos al tipo 3 que justamente es la vanidad ¿no? es hacer un personaje inauténtico y justamente la vanidad que es todo para afuera y nada para adentro otra vez nos lleva al eneatipo 9 que es la pérdida de interioridad la pérdida de sí entonces ven como estos tres tipos están conectados en el triángulo central y son la base fundamental del eneagrama y es como como una cosa cíclica ¿no? siempre siempre con una cosa no lleva a la otra ¿no? y tiene que ver con el olvido de ser y con el miedo y con la creación de la personalidad acá dice Anormal Chirena ese miedo del 6 en realidad es tristeza yo no diría así porque la tristeza es más la emoción básica de los emocionales ¿no? en los mentales es más la emoción básica es el miedo y por supuesto que todos podemos estar tristes ¿no? pero como emoción básica es más de la tría emocional ¿no? ese miedo en realidad es miedo a no poder sobrevivir en un lugar peligroso que después eso me puede generar tristeza perfecto pero digamos que la emoción primaria es esa es miedo por no sentirme capaz para sobrevivir en un lugar peligroso donde cualquiera puede ser el enemigo ¿y qué dice a Normal Chilena? sí es una mezcla y Verónica Laura Mora gracias de nada Verónica a ver ¿qué más? bueno ya se está tratando el tiempo bueno ya podemos ir cerrando si no hay más preguntas entonces vamos a ver me están preguntando acá dónde pueden seguirme o dónde pueden contactarme a ver en varias partes van a ir viendo aquí abajo que van a aparecer mis redes en Instagram me pueden seguir en arroba pobre niño pijo ojo que no es niño con ñ es niño con ñ porque Instagram no me dejaba poner la ñ así que es pobre niño pijo y mi otro Instagram que es el de la escuela es arroba enagrama aplicado con dos A no es con una sola enagrama aplicado y por supuesto yo por lo que me hice bastante conocido en el mundo del enagrama además de enseñar es por mi blog por mi blog de enagrama y cultura popular que vengo escribiendo hace 15 años que es pobre niño pijo y les dejo la dirección aquí abajo es www pobre niño también con n i pijo punto blogspot punto com si quieren si tienen dudas sobre enagrama o consultas me pueden buscar en mi página en Facebook Gonzalo Morán counseling y enagrama y si no en mi en mi WhatsApp que se los dejo aquí abajo 34 que es el código de España 651 124 886 y lo más importante si quieren seguir ampliando investigando o aprendiendo sobre el enagrama los invito a nuestra escuela la CIEA la certificación internacional en enagrama aplicado en donde agarramos el enagrama desde todos sus aspectos y lo vamos diseccionando es son es un un programa con tres ciclos y el ciclo uno es el curso avanzado de enagrama que no es avanzado porque sea para avanzado porque puede ser para gente que no sabe nada para gente que sabe un poco y para gente que sabe mucho si no es avanzado porque justamente lo diseccionamos y lo desglosamos todos entonces si están interesados en seguir estudiando enagrama o en anotarse nuestros cursos nos pueden escribir a Gemayami a el mail que aparece abajo dpp arroba maybe punto ie y como les comenté antes yo también escribí un libro de enagrama hace un par de años que es este que está aquí que es bajas pasiones bueno por la luz no se ve bien bajas pasiones los 27 subtipos del enagrama a través de la cultura pop ¿no? y en este libro van a encontrar una descripción de los 27 caracteres a través de personajes de ficción de series de televisión de películas de libros canciones y también aprendiendo del enagrama el libro lo pueden conseguir en amazon o en libros.cc y si no me escriben que yo tengo algunas copias así que bueno acuérdense espero verlos y acuérdense de seguir a Fundación Micolmena ¿no? acuérdense que todos los días Fundación Micolmena tiene estas charlas ¿no? de distintos temas de desarrollo humano de desarrollo personal de autoconocimiento ¿no? y lo pueden seguir en las redes en la página de Facebook en Instagram ¿no? y pueden participar de toda esta iniciativa estos seminarios gratuitos así que bueno si no hay más preguntas los voy dejando y espero verlos ya como les decía tienen abajo todos mis datos y me pueden contactar y bueno espero volverlos a ver pronto hasta una próxima oportunidad y muchas gracias Fundación Micolmena por haberme invitado y namasté a todos un abrazo chao 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 y rotation Gracias.